Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal y en el vídeo de hoy os traigo el tutorial para introducir el código para el concierto de Lote Duty Free. El primer paso es ir al correo y mirar en la bandeja de entrada o a la carpeta de spam el email que os haya llegado de Lote Duty Free a partir del 10 de mayo con el código. El email que necesitamos es aquel que tiene este recuadro naranja que es el enlace que nos llevará al concierto. A continuación tenéis que copiar el código del recuadro blanco que es el código para introduciros al concierto y darle a la parte de color naranja que es el enlace que os llevará para escoger el idioma. Tenéis varios idiomas para escoger. En total son 6 idiomas, entre ellos el inglés que es el que yo voy a escoger. Podéis elegir el que queráis, el que más sepáis y cuando lo seleccionéis se os pondrá en color rojo y se cambiará el lenguaje de la página. A continuación tenéis que ir a la parte de abajo justo donde hay una especie de recuadrito de color rojo que pone pre-registration of the admission code. Le tenéis que dar y os pasará a la siguiente página que es el perfil oficial de Lote Duty Free en TikTok. Debajo de la foto de perfil os va a aparecer una frase que os indica que tenéis que darle clic al like para poder ingresar el código de admisión para el concierto. Ahora simplemente vais al perfil, tenéis la imagen que veis está moviéndose, le dais y os llevará a la siguiente página que es donde está el live y tendréis una ventana emergente. En esta ventana tenéis que poner justo donde estoy señalando el código que tenéis en el email. Le dais a pegar y ahora simplemente se copiará, se pegará y después tenéis que darle a continuar que se habrá iluminado de color rojo y os llevará directamente al directo donde veréis una imagen estática que pondrá que ya habéis ingresado correctamente el código de admisión y que los subtítulos están en el idioma que habéis elegido. En mi caso el idioma es el inglés, además pues seguramente habrá gente hablando y esto significa que ya habéis conseguido introducir exitosamente el código y el 16 a las 5 pm coreana podréis ver el concierto en este mismo live. A continuación os voy a poner la versión móvil pero veréis que es exactamente lo mismo, hay que seguir los mismos pasos, es súper sencillo y súper fácil. Vamos al email de Lote Duty Free donde está el recuadro naranja y copiamos el código, luego le damos de nuevo a Enter Admission Code que nos enviará a la siguiente página donde tendremos que elegir el idioma. Le dais al que más os guste, yo le doy al inglés que estará en color rojo y se cambiará la página de idioma, ¿vale? Vamos a la parte de abajo y le damos a Pre-Registration of the Admission Code y nos llevará a TikTok, a la página oficial de Lote Duty Free en TikTok. En esta parte pues abajo pondrá lo mismo, le tenemos que dar clic en Live en la foto de perfil y acto seguido nos va a llevar a la siguiente parte que es el Live y deberemos introducir el código. Lo pegamos tal cual y luego le damos a Continuar y acto seguido nos va a llevar al directo donde veremos el concierto. Ahora mismo estará una imagen estática donde nos indicará el idioma en el que vamos a tener los subtítulos del concierto y cuándo es, que es el 16 de mayo a las 5pm hora coreana. Así que lo que tenéis que hacer es a esa hora estar en el concierto, en este mismo Live, acceder normalmente por la aplicación. Y eso es todo, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya servido, las dudas en los comentarios no olvidéis darle like y suscribiros para no perderos más tutoriales de concierto futuro. ¡Chao!